Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a arrancar ahora, bueno, pues con la cata guiada y en esta ocasión con un vino, bueno, pues muy famoso de la Ribera del Duero, que es el Protus. Este vino, bueno, además de todo, es de una cosecha excepcional, que es la, bueno, evidentemente la 2005. Pero además quiero recordarles, la cata que hoy vamos a tener está en la página 34 de nuestro libro, de nuestra guía Gourmet. Recuerden ustedes que este libro, ustedes, bueno, podrán conseguirlo o adquirirlo en las tiendas de Solera, Vinos y Licores, a un precio muy accesible de 125 pesos. Y esto nos ayudará y sobre todo para ustedes será, bueno, pues una guía donde podrán dejar una permanencia, una especie como de diario de todos los productos que hemos ido catando. Y en el principio del mismo encontrarán ustedes, bueno, pues mucha información de cómo saber sobre los vinos, sobre las copas, etcétera y demás cosas. Bueno, antes que nada quiero decirles que este vino requiere que se decante. Obviamente por tiempos de esta grabación yo me permití ya abrir una botella previamente para poderlo dejar decantando durante aproximadamente 25 minutos. Es importante que este tipo de vinos se decanten, puesto que este vino en especial tiene 10 meses de barrica. Es un vino que necesita abrirse, es un vino que necesita que se oxigene para que las moléculas de oxígeno, bueno, se unan a las macromoléculas de los taninos. Y al generarlas y volverlas mucho más pesadas, estas se rompan y tengan ya el peso, bueno, factible para que puedan volatilizar y se vuelvan vinos mucho más aromáticos a la nariz. Otro punto muy importante es la temperatura. Esta es algo que no me cansaré de decir que es fundamental en los vinos. Y el otro punto es la copa. La copa que yo recomiendo para este tipo de vinos es la copa de Burdeos, la copa Bordaleza, que por las características que tiene permite poder disfrutar el vino con mucho mayor plenitud. Bueno, deben ustedes recordar que siempre las copas deben de servirse únicamente en una cuarta parte para que podamos manipularlas de una manera que no sea peligrosa ni para manchar la mesa ni se aplicara a nuestro vecino de enfrente o manchar nuestra propia corbata. Entonces, esto nos permite poder manipularlos perfectamente bien y además de todo que, bueno, podamos disfrutar y realizar de una manera, bueno, pues mucho más correcta la cata. Como les comentaba, punto número uno, la temperatura del vino. Es tremendamente importante. Yo les recomiendo que en casa siempre tengan un termómetro que pueden adquirir en Solera vinos y licores. Son muy baratos realmente. Y esto nos permite poder beber el vino a la temperatura ideal. Este vino debe de beberse a los 17 grados centígrados. Este vino está realmente en la temperatura perfecta. De hecho, este vino yo lo bajé unos graditos más. Este vino yo lo decanté a 14 grados. O sea, yo lo bajé la temperatura a 14 grados, lo decanté. Pero obviamente con la temperatura ambiente del cuarto empieza a subir grados de temperatura. Y, bueno, pues lo que sucede es que en el momento, después de media hora, que es cuando lo vamos a beber nosotros, el vino está justo en el punto ideal. Bueno, vamos a empezar, como es correcto, por la cata de la vista. Bueno, tenemos aquí, bueno, es un vino lustroso, subido en un color cereza, limpio, tiene muy buen cuerpo. Tiene, realmente se nota una muy buena madurez de las uvas. Hay mucha presencia de glicerina. Y, bueno, pues es característico. Este vino es 100% de uva tempranillo. Este vino está elaborado en la región de Ribera del Duero, denominación de origen Ribera del Duero. En la Ribera del Duero a la uva tempranillo se le llama tinta del país, pero en realidad es la uva tempranillo. Se le llama uva tempranillo porque es una uva que madura tempranamente. Realmente es una uva que es de relativamente, o mejor dicho, fácilmente poderla madurar. Y por eso se le llama uva tempranillo. Bueno, vamos a continuación a la cata del olfato. Bueno, tiene un intenso aroma. Tiene animados, bueno, animadas notas a fruto, a frutos rojos, cereza, ciruela, manzana roja, frambuesa, mora, zarzamora. Pero sin duda se nota ese conubio, ese altar entre la madera de esos 10 meses en barricas de roble francés de primer contacto. Es decir, barricas totalmente nuevas. Tiene una intensidad, se nota un vino sabroso, se antoja goloso. Y obviamente las notas a vainillas, a cuero y a clavo están muy presentes en este vino. Les voy a dar un tip muy importante. Siempre que ustedes vayan a catar cualquier vino o licor, el primer trago debe de servir para lavar nuestro paladar. Lo que vamos a hacer con esto es cambiar el pH de nuestra boca y dejar preparada la misma para cuando realmente ya tengamos que hacer la calificación del vino o del licor que vayamos a catar. Este primer trago únicamente sirve para lavar, cambiar el pH de la boca. Siempre el primer trago se va a sentir un poco fuerte, precisamente por la acidez que tenemos nosotros en nuestro organismo. Y después ya el siguiente trago, como dicen, es el efectivo. Bueno, este vino evidentemente hace una total congruencia con lo que teníamos en el olfato. Es un vino que tiene muy redondeado, muy equilibrado entre la madera, los taninos que están muy pulidos, muy pulimentados. Son suaves, se amalgaman muy bien con la fruta y el cuerpo que este vino corpóreo. Además, se siente un vino turgente, grueso en la boca. Tiene, y además de todo, tiene una prolongada persistencia en la boca. Es decir, este vino, una vez que damos nosotros el trago, nos queda la boca todavía durante mucho tiempo sabiendo al vino. Eso nos da, ese es uno de los principales argumentos de calificación para los grandes vinos. Entonces, ustedes también deben de no olvidar que siempre que probemos o hagamos la cata del gusto, no se nos vaya a olvidar siempre tratar de absorber un poquitín de aire, revolverlo en la boca y sacarlo por la nariz para que entre en conjunción tanto, bueno, pues el olfato como el gusto. Es la forma en la que nuestro cerebro va a poder descifrar de una manera más completa lo que nuestra copa contiene. Es un vino excelente. Este vino se antoja para guisos de cordero, cordero al horno, al romero, gruesos cortes al carbón, guisos muy condimentados de carnes rojas, de carnes de casa. Este es un vino corpulento y evidentemente va a necesitar platillos fuertes. Pues muy bien, amigos, hasta la próxima y no olviden el, bueno, pues tener su equipo completo en casa, decantador, termómetro y por supuesto su juego de copas y la guía gourmet. Hasta la próxima, amigos.